La noticia del día es gracias a Budget Rentacar. Las tertulias políticas del país indican que ya existen negociaciones para el nombramiento en propiedad de los fiscales general y adjunto, teniendo como posibles aristas la ratificación de los interinos o la modificación de alguno de ellos. Así lo explica Joaquín Mejía, investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric. De que se ratifique al menos a Jorge, a Joel Zelaya, perdón, y por tanto eso implicaría que la fiscalía adjunta tendría que ser propuesta por la oposición. Pero obviamente todo esto forma parte de las negociaciones que ya están en marcha. De hecho, uno puede escuchar los discursos tanto del oficialismo como de la oposición, ya no son discursos distantes, son discursos que parece que ya hay unos puentes instalados para poder llegar a un acuerdo y obviamente esto sería muy importante para la estabilidad democrática en el país. Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE, es claro al mencionar que las negociaciones que se pueden dar son normales, pero instan a no caer en los mismos vicios del pasado. Pareciera todavía, hay que ver y hay que esperar precisamente la actuación de estos funcionarios que se están eligiendo ahorita para determinar si responden más a intereses particulares o de grupo o a los intereses para los cuales fueron creadas las instituciones y para los cuales fueron electos. Para Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, es positivo que los candidatos sigan siendo los cinco presentados en la nómina por la Junta Proponente, pero reitera que deben seguir la ley y asegurar que sean electos con 86 votos. Es que se imponga y que al final quien sea el fiscal general de la República no pase por la aprobación de 86 votos. Si se diera o se mantiene lo que actualmente tenemos, eso nos va a generar un problema muy mayor en el país porque vamos a estar dando muestras de que al final aquí no se respeta lo que establece la legislación nacional. Los diversos sectores coinciden que la falta de liderazgo del titular del Poder Legislativo ha sido la piedra de tropiezo para elegir en propiedad a los fiscales. Ante esto, recordemos las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti. Él menciona que la grandeza política se muestra cuando en momentos de dificultad se obra por grandes principios si se piensa en el bien común a largo plazo. Desde su IAPA Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Eddie Romero. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.